¿Quién es un bebé? ¿Quién es un bebé pequeñito? ¿Quién es un bebé pequeñito? Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé. Es un bebé muy pequeñito y se llama Algarrobito y es el más bonito. Y es un abuelito. Muy lindo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es más guapo. ¡Oh, cuánto cariño! ¡Oh, cuánto cariño! ¡Oh, cuánto amor tiene él para dar! Sí. Mucho. ¿Y le gusta que le canten? Sí. Mucho, mucho, mucho. No me gusta que me toquen, pero me gusta que me canten. Sí, porque me han maltratado mucho. Algarrobito. 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 Algarrobito pequeñito. ¿Es un bebé? ¿No? ¿No es un bebé? ¿Y qué es entonces si no es un bebé? ¿Eh? Es un poni muy bonito. Y muy viejecito. Sí. ¿Me dejas darte un besito? ¿Me dejas darte un besito? ¿Te puedo dar un besito? ¡Oh, qué le da miedo! Le da timidez. Le da timidez. Bueno, no te toco, no te toco. Ya sé que te gusta que te canten, pero no que te toquen. ¿Verdad? Y estás en todo tu derecho. Yo te canto, cariño. Yo te canto todo lo que tú quieras. Algarrobito. Algarrobito. Es un poni muy chiquito. Que le gusta que le canten el día de reyes. Y se queda cerquita para que le canten un poquito. Algarrobito. Porque es muy guapito. Y es un poni muy chiquito. ¡Hala! Diles a todos adiós. Adiós. Adiós.